Como una medida injusta y arbitraria, calificó la diputada Adriana Atristain Orozco la prohibición del uso de los espacios públicos como el Paseo Juárez el Llano por parte de los jóvenes que usan patinetas. Refirió que en vez de prohibir este deporte, se debería escuchar, atender y comprender a los jóvenes, además de abrir espacios y condicionarlos, para que más de ellos puedan practicar esta actividad, ya que es considerada un deporte y se estrenará en las próximas Olimpiadas de 2020. Buenas tardes, mira, en efecto nosotros el día de hoy presentamos un exhorto muy respetuoso porque somos respetuosos además del órgano de la Administración Municipal del Estado de Oaxaca, pero mira, la verdad es que en el Estado tenemos pocos espacios públicos para que se realicen actividades recreativas, que ahorita ya es un deporte, la patineta, el patinaje y nosotros lo que estamos pidiendo es que se les abran esos espacios públicos a los jóvenes, a los niños. Son pocos los espacios que tenemos y todavía poner esa limitante, pues no estamos apoyando en un desarrollo integral de una juventud. Enfatizó que es mejor que los jóvenes se dediquen y hagan este deporte y no estar en el ocio que es el padre de todos los vicios y estar realizando actividades ilícitas. Tenemos jóvenes con mucho talento, lo que nosotros debemos de hacer es seguir incrementando y fomentando que puedan ellos seguir realizando actividades deportivas. Si tú les vas poniendo cada día limitantes, ¿a qué los estamos orillando? No, no nada más a una deserción estudiantil, sino también a que la ociosidad es la madre de todos los vicios, a que vayan y se metan en cuestiones de droga, de drogadicción, del alcoholismo. Entonces no estaríamos ayudando realmente a la sociedad oaxaqueña. Si nosotros les abrimos estos espacios que son públicos, que en su momento fueron creados para eso. Ahorita ya es un deporte que además va a participar en las olimpiadas y me imagino que debe de tener algunas especificaciones técnicas. Pues hay que generar ese espacio para que nuestros jóvenes tengan un lugar y si tienen destinado un área para realizar este deporte, pues no estaríamos utilizando los espacios públicos como tal. Yo creo que esa es una buena alternativa, pero sí presentamos y afortunadamente contamos con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias que están representadas en el Congreso para que el cabildo pueda retractarse, el cabildo municipal pueda retractarse esa prohibición que están haciendo del uso de los espacios públicos. Con información de Osvaldo Iriarte e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.